Hola que tal, somos sus amigos de Costa Brava de Veracruz y queremos mostrarle a cada uno de ustedes de las redes sociales este maravilloso manantial que encontramos aquí en la que alimenta este maravilloso y bonito río de aquí del estado de Oaxaca, aquí en la zona de Oaxaca, 100% potable aquí en la vista vegetación, vamos a mostrar un poquito el panorama aquí con nuestro camarógrafo para cada uno de ustedes de las redes sociales, mira hermoso, maravilloso paisaje, exactamente, mira nada más, eso, eso, para camarógrafo, un saludo por hoy a nuestros amigos de diciembre, Costa Brava de Veracruz, y arriba la guiña, Zorrájala, Costa Brava Oficial, échasela